Hola, te damos la bienvenida a este vídeo tutorial en el que te vamos a explicar cómo crear el acta de una reunión de un grupo de trabajo. Al pulsar sobre nuestro grupo de trabajo en Seneca vemos que una de las opciones que aparece es la de actas. Si pulsamos sobre esta opción en un principio nos aparece una pantalla en blanco y en la parte superior derecha vemos un botón que indica nueva acta. Pulsamos sobre el mismo y ya nos aparece el acta correspondiente para cumplimentarla en Seneca. Escribimos la fecha y posteriormente escribimos cada uno de los elementos que aparece en su lugar correspondiente. En un principio escribimos la revisión del trabajo que hemos estado haciendo durante la reunión. Posteriormente escribimos los acuerdos que hemos alcanzado en nuestra reunión y finalmente detallamos los enlaces a los materiales que hayamos recogido. Una vez que tengamos cumplimentado el acta, en la parte inferior aparecen cada uno de los componentes del grupo de trabajo. Seleccionamos las personas que han asistido a la reunión de nuestro grupo de trabajo y pulsamos en aceptar y ya tendríamos creada el acta de la reunión que hemos realizado en el grupo de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!